Y esto es para ti, Martín Caracol Yo jamás pensé sufrir, yo jamás pensé llorar Por amor de una mujer, mujercita como tú Pero todo se acabó, no más lágrimas por ti Porque sé que volverás, mi dolor la pagarás Sé muy bien que volverás, arrepentida volverás Mi dolor la pagarás, y jamás tendrás perdón Sé muy bien que volverás, arrepentida volverás Mi dolor la pagarás, y jamás tendrás perdón Música Yo jamás pensé sufrir, yo jamás pensé llorar Por amor de una mujer, mujercita como tú Pero todo se acabó, no más lágrimas por ti Porque sé que volverás, mi dolor la pagarás Música Sé muy bien que volverás, arrepentida volverás Mi dolor la pagarás, y jamás tendrás perdón Sé muy bien que volverás, arrepentida volverás Mi dolor la pagarás, y jamás tendrás perdón Música 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 Música